hola qué tal espero que se encuentren muy bien en esta ocasión voy a preparar un pan o pastel bueno pastel no porque no va relleno muy fácil de realizar y este vídeo va dedicada a mi amiga ave fénix que ella quería un pan rápido de realizar vamos a ocupar harina para hot cakes estas que ya vienen preparadas vamos a usar medio kilo también vamos a usar un chorrito de vainilla azúcar el azúcar es opcional porque la harina pues ya trae ya viene preparada y no es tan necesaria pero quiero que esté un poco un poquitín dulce y voy a usar 5 cucharas soperas también vamos a necesitar aceite este aceite es aceite vegetal vamos a usar media medio vaso lo que viene siendo 125 mililitros también vamos a usar mantequilla pero como yo no tengo mantequilla voy a usar esta de spray esta solamente es para el molde lo mismo que la harina es para engrasar y enharinar nuestro molde vamos a necesitar cuatro huevos la ralladura de un limón aquí está mi limón que ya lo rayé vamos a necesitar un vaso con leche fresca cuatro huevos ya dije los cuatro huevos verdad también como opcional no es necesario y nuez y cerezas tú puedes omitir esto bueno vamos a la preparación de nuestro pan lo primero lo primero que hice fue poner el horno a calentar en 200 grados bueno son grados centígrados aquí en y vamos a engrasar nuestro molde en otros en otros vídeos ya les he dicho como pero si todavía no los has visto pues así si tenemos mantequilla agarramos y untamos todo todo la mantequilla en las paredes y en el fondo pero como en este caso tengo la de aerosol aerosol donde vamos a poner a aerosol vamos a untárselo bien para que no se nos vaya a pegar una vez que ya tenemos nuestro molde con la mantequilla vamos a ponerle tantita harina de trigo si no tienes harina de trigo puedes ponerle de la misma de la de la de hot case y vamos a enharinar así vamos a morar una poquito más y esto nos tiene que quedar bien enharinado tanto las paredes como el fondo ya que tenemos nuestro molde engrasado vamos a dejarlo pendiente en el vaso de la licuadora vamos a agregar la harina pero para que no se pegue primero voy a agregar el vaso de la leche o sea para que no se quede pegue la harina en el vaso que quede en el fondo y poco a poco voy a licuar o a moler una parte de esta harina ya le di la pequeña molida y ahora sí ya agrego la demás harina y vuelvo a licuarla después de que vacíe la harina esto empieza a espesarse mucho todavía le falta líquido si ustedes ven que les hace falta leche le pueden agregar más pero antes de agregarla vamos a poner los huevos y la vainilla bueno vamos a poner los huevos yo antes agarro los rompía y los vaciaba aquí pero muchas de mis amigas me dicen que no que porque luego salen los huevos con sangre y entonces nos va a echar a perder todo y tienen razón aquí vamos a echar uno por uno este está muy bien y así vamos a terminar de poner los cuatro huevos ya tengo los cuatro huevos vamos a poner el chorro de vainilla un chorro de vainilla vamos a poner también de una vez el azúcar vuelvo a decirte el azúcar es opcional y voy a darle una pequeña movida para posteriormente poner el aceite acabo de molerlo y miren esto ya se incorporó muy bien los ingredientes ya no va a haber necesidad de ponerle más leche lo estoy despegando de las paredes del vaso y por último vamos a agregar el aceite ojo aquí ustedes pueden agregar todos los ingredientes al mismo tiempo la leche la vainilla los huevos la harina el azúcar y el aceite pero para que no se esté complicando tanto de que esté muy espeso y que no se pueda por eso lo hice en partes bueno aquí ya va el aceite y lo mismo vamos a molerlo muy bien terminé de licuar la mezcla con el aceite y el aceite quedó bien integrado tiene que quedarte bien integrado no se tiene que ver ahí la capa de aceite ahora vamos a agregarle la raspadura de limón también puede ser raspadura de naranja aquí mismo y vamos a revolverlo ya con la espátula esto ya no lo vamos a licuar con la raspadura si ustedes quisieran agregarle un chorrito de brandy o de ron lo pueden hacer también pero un chorrito no pasa nada los niños no se van a emborrachar ni mucho menos bueno ya tenemos ahora aquí ya nuestra mezcla vamos a regresar a nuestro molde y vamos a vaciar esto tiene que quedar espesa la mezcla si te quedara muy floja puedes agregarle más harina o si ves que está muy espesa pues le puedes agregar más leche ya tenemos nuestra mezcla en nuestro refractario y ahora vamos a ponerle las nueces con harina de la que te sobró de engrasar harina de trigo o harina de la de hot cakes no importa cualquiera de las dos vamos a poner tantita en un platón y vamos a revolver las nueces si las quieres enteras o partidas ya es decisión tuya las vamos a enharinar también para agregarlas a la mezcla para que enharinarlas para que no se vayan todas al fondo porque si las ponemos directas así las nueces se van al fondo bueno ahí las ponemos como ustedes quieran y lo mismo vamos a hacer con las ya tengo la nuez y ahora voy a enharinar las cerezas pero a las cerezas les voy a quitar la patita o la ramita ahora enharinamos nuestras cerezas a esta altura nuestro horno ya tiene que estar bien caliente y ya las acomodamos como ustedes quieran ya está listo para meterlo al horno lo vamos a meter a 150 grados centígrados o puede ser 140 dependiendo la flama de tu horno pero que esté mediana y lo vamos a dejar media hora si en ese lapso vemos que todavía le falta pues lo dejamos un ratito más ya pasó la media hora y es hora de revisarlo con mucho cuidado vamos a introducir este cuchillo y si sale limpio eso quiere decir que ya está lo metemos al centro y mira el cuchillo ya salió limpio entonces ya le vamos a apagar a nuestro pan y lo vamos a dejar ahí unos 5 minutos con la puerta cerrada para que hacer esto de dejarlo 5 minutos para que con el mismo calor de la estufa el pastel se dore un poco y si le faltó cocimiento pues con el mismo calor termina de cocerse bueno ya pasaron los 5 minutos y ya saqué el pan del horno lo voy a dejar a que se enfríe nuestro pan ya está completamente frío y vamos a voltearlo para que esta parte bonita quede arriba vamos a usar dos platones o dos charolas vamos a acomodar este ustedes ya saben la técnica de agarrar y voltear y mira que fácil salió un poquito más se nos andaba quemando hay que dejarlo unos 5 o 10 minutos menos yo lo dejé 30 minutos bueno ya ponemos este otro aquí para voltearlo vieron que fácil es desmoldar nuestro pan con el molde engrasado y enharinado este tiene aquí un clip y se le zafa esta parte de abajo pero no hubo necesidad de abrirlo ahora ustedes lo pueden dejar como ya salió así y disfrutarlo o pueden hacer lo que su imaginación permita con este pastel se acuerdan del rompope que este que les digo que sirve para muchos muchos postres entre ellos hemos hecho el arroz el mousse de la gelatina de mousse este rompope bueno está elaborado según por las monjitas y lleva huevo lleva vainilla lleva leche entre otros ingredientes en algunos lugares me dicen que no encuentran esto que en su localidad no existe el rompope o no lo conocen es un este una bebida que tiene 12.5 grados de alcohol no es mucho y se puede y los niños lo pueden consumir no pasa nada no se emborracha ni nada bueno ese rompope se lo podemos agregar aquí le vamos a hacer unas pequeños bueno le voy a clavar el cuchillo para que le entre lo ideal es partirlo así a la mitad y ya rellenarlo que será rellenarlo de mermelada de cajeta de crema chantilly o lo que ustedes quieran o también le podemos agregar cajeta también algunas amigas me dicen que no saben que es la cajeta la cajeta es un dulce bueno miren aquí tengo esta esta es una cajeta y es un dulce un dulce a base de leche de cabra y otros ingredientes bueno esta es la cajeta y el rompope bueno yo solamente le voy a poner el rompope le hago otras pequeñas incisiones con cuidado porque tenía la cajeta y se le salió se le salió salió el pan bueno y lo vamos a bañar con rompope ya pasé el pan a esta charaula porque el otro plato estaba muy pequeño y el rompope se iba a derramar bueno y vuelvo a comentarte el rompope ya tú decide si lo agregas o no lo agregas esto es opcional y ya por último le voy a poner las cerezas ya tiene unas adentro pero vamos a ponerle estas cerecitas para que se vea que se vea bonito fue un pan o pastel como quieras llamarle super rápido de realizar y muy sencillo bueno ya con las cerecitas se le da otro toque y por último le ponemos un poquito más de rompope he aquí rebanado nuestro sabroso pan un pan que dejó de ser pan para convertirse en medio pastel y digo medio pastel porque le falta el chantilly bueno amiga ave fénix espero que te guste este este pan y a todos ustedes si les gusta también los invito a que lo lleven a cabo y aparte de que le den al dedín y les mando muchos besitos